En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, enviamos un cariñoso abrazo y un inmenso gracias a esas indoblegables luchadoras. En Agroenlace siempre tendrán espacio sus voces, sus historias y sus propuestas para alcanzar sociedades más justas y equitativas. Sigamos adelante con alegría y esperanza, construyendo un mundo mejor, sin exclusiones ni olvidos.